Los temas, un hombre que fue denunciado en redes sociales por supuesto abuso sexual de unas perras, desmiente en cámaras las acusaciones. El individuo es originario de Ocotal. Veamos. El día 24 de febrero de este año, una página en redes sociales publicó la denuncia hacia un hombre presuntamente por ser este violador de perras. El supuesto degenerado es originario de la ciudad de Ocotal y anda recogiendo animalitos para consumar este delito. Y el problema que me han metido es grave, porque para mí pues, porque yo me siento libremente que casualmente no he hecho nada, me siento inocente, porque si así fuera... A ver, pero ¿de qué me está hablando? ¿de qué me está hablando? Me acusan de que yo soy violador de animales. Si así fuera, ¿cuántos animales no estuvieran ahí en la calle? Miren, ¿qué he visto? A varios hay con perros chineados. El involucrado en la publicación dio una entrevista a este corresponsal para defender su dignidad y desmentir lo que se publicó. Se identificó con el nombre de José Santos Cortés. ¿Ese animalito a usted se lo regalaron? Al hombre que le andaba en el triciclos, dice que se la dieron. Y me ayudó a mí y me dijo que si yo me la quería llevar, como yo soy amoroso, cariñoso a los animales, que hasta comida yo le estaba dando allá en la casa de empeño. Lo que han escrito en estas páginas por internet le han causado mucho daño, asegura, porque mucha gente lo ve con recelo. Ni la leña que vende por las calles de Ocotal le quieren comprar. Pero me la llevaba para violarla. ¿Cómo iba a hacer esa cosa yo? Esa grosería con un animal inocente. En Ocotal, Nueva Segovia. ¡Gracias!